El año pasado, en el 2015, y este año sacamos 15, que teníamos un poco de España en Bahia, y con Jean-Marie, que teníamos un marcado de España en Bahia. Es que yo estudié dos que... De ocho a los verdes. 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 Nosotros también han sido del club. Los ocho que copiaron para no insultar, porque creo que era tan brutal. Está lejos, pues. De seis, tres, que es la mitad. Personal. Acordi, que tuvimos mucha... ¿Verdad? Estrada, es verdad. Voy a venir, que sale vacaciones. Merecidas, eh. Sí, muy bien. Muy buen concurso. Se va a marchar. Es un buen saldo. Muy bien. ¿Listo? ¿Está? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Ah! ¿Está listo? ¡Qué clavo! ¡Merecidas! ¿Hemos pillado el GP1? ¡A ti! 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 ¡A ti!